Oye, Estados Unidos siempre, bueno, no siempre, no me atrevería a decir siempre, pero ha tenido muchos casos de discriminación horrible, ¿no? O sea, no solo a mexicanos, sino también tengo entendido a los asiáticos, a las personas afroamericanas, o sea, varios, ¿no? Sí, es que eso viene ya con el pensamiento inclusive colonial, ¿no? Por ejemplo, existen dos pensamientos en el colonialismo del continente americano. El colonialismo, por ejemplo, español, que era como inclusive eso que se le denomina el mejorar la raza, ¿no? O sea, el venir a civilizarlos y mejorar la raza, ¿no? Y así como de, bueno, ustedes son una bola de salvajes, así que... Sí, me necesitan. Me necesitan, exacto. O sea, el colonialismo inglés es segregación, segregar a los que están dentro de... Igual el francés son segregaciones, ¿no? Son colonialismos de segregación. No nos vamos a mezclar, háganse para allá. Ah, o sea, creo que está un poquito peor, ¿no? Porque el español te dice, hey, ok, los vamos a incluir, pero a nuestro modo, ok? Juegan a nuestras reglas, nosotros lo hacemos así, ustedes lo van a hacer así. Y acá es, nosotros venimos, ustedes apártense. Yo creo que está igual de mal, nada más que es como diferentes tipos de... En otro estilo. Es lo mismo, pero con otro estilo, ¿no? Porque uno te está diciendo que estás mal y te tenemos que mejorar y el otro te dice nada más, vete para allá, pero te vamos a erradicar de todos modos, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que a partir de ese pensamiento de segregación es que viene ese racismo interiorizado que tienen muchos, desafortunadamente, que tienen muchos gringos estadounidenses, de querer segregar al otro porque tú estás adoctrinado en que tú eres la raza superior o que tú tienes mejores calidad de vida por lo que tienes el derecho, ¿no? ¿Y de dónde viene eso? ¿Del tratado Monroe que me decías? Yo creo que ya es un origen. Yo creo que es un origen ya social, ¿sabes? O sea, que ni siquiera puedes decir, ah, fue esta persona que hizo esto y firmó. No, yo creo que ya es una cuestión social, pues un racismo interiorizado que viene desde hace muchos años. O sea, pues inclusive pues tienen que ver cuestiones como de que pues fueron un país esclavista durante muchos más años que muchos otros países. O sea, que pues este tipo de colonización segregacionista, ¿no? O sea, este sentimiento de superioridad a base de ciertos tratados, como es la doctrina, digo, el destino manifiesto, donde te dicen que tú fuiste seleccionado por Dios para ser el más verga de todos. ¿Una especie de nazismo, se podría decir? Es un nacionalismo. Vamos a dejarlo en nacionalismo. O sea, es un pensamiento nacionalista. Por eso te digo que ni siquiera nacionalista, ultranacionalista. O sea, que es pues lo que llevó a hacer cosas feas. Locuras, sí, claro. Entonces, por eso es lo que yo pienso, ¿no? Entonces, como ya los estadounidenses tienen una forma de vida muy adecuada a su manera, entonces obviamente cuando llega algo diferente les da miedo, porque ellos sienten en peligro su forma de vivir, ¿no? Que a lo mejor, no sé, van a atender menos cosas, les van a recibir menos beneficios por parte del gobierno. Su identidad, no puede ser. Su identidad es en riesgo. Y que es muy chistoso porque, o sea, tú le preguntas a cualquier gringo, o sea, ¿de dónde es tu familia? Dice, we are Irish, ¿no? Somos irlandeses, somos suecos, somos ingleses, somos españoles, somos franceses. O sea, te dicen tu árbol, su árbol genealógico, totalmente. Si te dicen, wey, ¿tú qué eres? O sea, sí. Mexicano. Mexicano, ¿no? O sea, entonces, justamente las sociedades gringas son muy modernas porque fueron con base a migraciones modernas, ¿no? Del siglo XIX. O sea, las sociedades actuales son migraciones modernas del siglo XIX y que los que llegaron en el tiempo de los peregrinos, del siglo XVI, del siglo XVII. Sí, ajá. Este, si es que dijimos... Siglo XVI, siglo XVII. O sea, que es cuando ya se fundan las trece colonias y la chingada. Ellos también se saben su genealogía, ¿no? Nosotros venimos de este lado, de este lado, de este lado, de este lado, porque justamente ese colonialismo segregacionista y aparte de pensamiento esclavista, es como nosotros no nos mezclamos con nadie. Esclavitud, ¿verdad? Nosotros teníamos esclavitud, nosotros teníamos segregacionismo, porque era como nosotros, nuestros esclavos son únicamente gente que viene de África. Los indígenas están prohibidos esclavizarlos, pero también está prohibido mezclarse con ellos porque son seres inferiores. Entonces los vamos a segregar. Ahí ya te llevaste a los mexicanos y a los negros. O sea, no, bueno, los mexicanos tampoco no podían ser esclavos, ¿no? Pero este, pues justamente... Sí. No, pero sí los veían como seres inferiores. No te puedes mezclar con... Exacto. O sea, ya está discriminando en parte a la raza negra y a los... Y a la raza mexa. Y a la raza mexa. Ajá, justamente. Entonces es un ya un pensamiento más segregacionista, que justo por eso te digo, o sea, si tú te dices, ¿cuál es tu genealogía? Verga, güey, tu genealogía... La mía llega hasta mi bisabuela, que fue la última que conocí, y quién sabe dónde vienen los demás, ¿no? La neta, ahí se acaba. Sí. Pero si tú le preguntas la genealogía a un güey gringo blanco, te va a decir la genealogía de dónde vienen todos sus antepasados, ¿no? Porque la segregación fue tal que se tiene un registro muy pautado de todas tus... de dónde vienes. Por ejemplo, todavía en los años cincuentas, si eras un quinto de... un cuarto, me parece. Un cuarto... no, en los cuarentas, por ahí. Si eras como un cuarto, un sexto, un cuarto, un quinto de afrodescendiente, tenías menos derechos. Porque en tu genealogía había un afrodescendiente o un afroamericano. Aunque fueras de apariencia totalmente como ellos, blancos. Sí, sí. Hay una película muy buena que habla sobre eso. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, ¿de qué habla? Para buscar la igualdad. Habla justamente sobre un afroamericano que pelea en la guerra de secesión estadounidense, o sea, durante la independencia. Digo, bueno, ante la guerra civil estadounidense. Sí. Y se vuelve general y todo el pedo. Y se casa con una mujer blanca y tienen hijos. Y su descendencia, a pesar de que es blanca, no tienen el derecho de poder, creo que, casarse. Porque el güey es un quinto de afroamericano. De casarse. Ajá. O sea, no se puede casar con otra mujer blanca porque es un quinto de afroamericano. Entonces no pueden casarse. No se pueden mezclar. No se pueden mezclar. No, porque ya sabes que en Estados Unidos, pues que fue hasta como los sesentas, cuando ya los afrodescendientes, los afroamericanos tenían casi casi derechos básicos. Y es que lo que es lo que hicimos, Teca, es que no fue hace demasiado. Güey, fue hace nada. O sea, ¿eso entiendes por qué los gringos son tan racistas? Porque apenas está reciente, ¿no? O sea, lo de Martin Luther King, ¿qué tiene? ¿70 años? No es nada. O sea, no es nada. O sea, es básicamente ni siquiera tiene un siglo. Y estamos hablando, 60 años inclusive, ¿no? Y estamos hablando de que son problemas que siguen actualmente porque esa gente que todavía segregaba a los afroamericanos sigue viva, ¿no? O sea, la gente que creció. Y todavía alcanzó a criar. Y todavía alcanzó a criar. Y esos que criaron todavía están criando, ¿no? Todavía, todavía, güey. Entonces, por eso existe ese racismo de segregación. Porque la segregación en Estados Unidos existe desde hace mucho tiempo, ¿no? Y se terminó hasta hace poco. Hasta hace bien poquito. Sí, hasta hace muy poco tiempo. Entonces, por eso, o sea, estamos viendo estos actos de racismo donde a los afroamericanos los tratan de la chingada cuando los arrestan, cuando los detienen, que usualmente los asesinan. O sea, porque esa segregación que se sufrió en los 50, güey. No es nada. O sea, fue apenas ayer, güey. Fue apenas ayer, ¿no? O sea, hay personas que todavía creen. O sea, pues está el KKK. Sí, o sea, por ejemplo, el Ku Klux Klan sigue vivo, güey. Hay personas que están vivas, que están haciendo o que tienen en su mente ideas que tienen el mismo chip de que los negros, los afrodescendientes, los afroamericanos no pueden sentarse en el mismo camión que ellos. Sí, sí. Porque esos güeyes vivían eso y siguen vivos, ¿sabes? O sea, imagínate. Por eso te digo que eso que tú dices de dónde viene ese racismo viene por parte de un tema colonialista segregatorio y de una ideología segregatoria, ¿no? Por eso los gringos usualmente, y obviamente no todos, o sea, no estamos generalizando. Pero, o sea, muchos que tienen ese pensamiento, pues discriminan a los asiáticos, a los mexicanos, a los africanos, a los, inclusive mismos europeos, pero que vienen de Europa del Este, ¿no? O sea, que vienen de Hungría, Bielorrusia, Ucrania. Bueno, Ucrania ahorita no, porque está de moda. Pero, o sea, Bielorrusia, Hungría, o sea, de Polonia, ¿no? Estados pobres, europeos. Lo que ven como inferior. Sí, o porque lo ve con gente que no debería estar ahí, ¿no? O sea, mismo, o sea, es una estupidez ese pensamiento, pero si te pones a analizarlo, es que ese pensamiento no se ha acabado. Y puedes llegar a entender el por qué. O sea, no a justificar, pero sí entiendes el por qué es así. O sea, ¿por qué son así? Porque no es tan viejo esto, porque no lleva 200 años de que pasó y todavía hay personas que extrañamente todavía piensan así, sino que como tú dijiste, hay personas que fueron criadas o esa misma persona que crió con esas ideas supremacistas todavía está aquí, todavía está vivo. Sí, sí, claro. Entonces, o sea, podemos ver las famosas Karens, ¿no? Que tienen ese pensamiento de... Ay, háblame. ¿Por qué hablas mexicano, no? Que te dicen... ¿Por qué hablas mexicano? No, o sea, cosas así. Pues vemos ese pedo. ¿Qué mal, man? Vemos eso, güey. ¿Por qué hablas mexicano? Estamos en América, madre mía. Vámonos a tu país. Vámonos a tu país. Y que son así con absolutamente todos. Pues porque usualmente las Karens, que son mujeres de 70 años... Sí. O sea, 60, bueno... 60, yo diría 50, 60, ¿no? O tus 50, 70 años, usualmente son las Karens. Que, güey, pues hace 50 años eran los 70, ¿no? Y, pues, hace 70 años eran los 50, güey. O sea, cuando apenas estaba eliminando todo ese pedo. Si fueron creadas sí o sí por... Sí. Y también que son... No todos. O sea, los Karens, que también son igual de mierdas, ¿no? O sea, que son súper racistas y tienen este pensamiento. Solo que la gente nada más graba a las Karens, pero los hombres también son igual o peor. Sí, es cierto. No he visto muchos... O sea, claro que he visto muchos videos de hombres también así, pero no tienen como este nombrecito. Como que todavía no lo han acuñado, ¿verdad? Si tienen uno, pero no me acuerdo. Como un Robert o algo así. Todavía no hay algo. No, sí hay uno, pero no está como tan famoso. Es un Josh. Una cosa así. Si alguien sabe, por favor, pónganlo aquí, porque yo si no lo veo. Los Karens hombres. Los Karens hombres. Sí, justamente. Entonces, pues es una cuestión como... Pues, de ese estilo, ¿no? O sea, que ya viene como cuestión generacional. Del esclavismo también. Como dices tú, de África. ¿De qué color es su piel? Sí. Sí. Sí.